No entienden bien el concepto de pérdida de grasa. Confunden lo que es la oxidación de grasa y la pérdida de grasa. No es lo mismo perder kilos de grasa que oxidar grasa. Cuando hablamos de pérdida de grasa necesitamos una segunda condición que es el I. ¿Cómo hacer para que esta pérdida sea mayoritariamente de grasa y no de músculo? ¿Es posible ganar grasa si uno hace dieta cetogénica? La respuesta corta y ya decir del vídeo es SISH. Probablemente te preguntes lo como es posible esto, Phil, si siempre me han hablado por aquí en redes de que se pierde mucho peso, mucha grasa con dieta cetogénica y no he visto casi nadie estar ganando grasa con dieta cetogénica. Probablemente antes de hablar de si la dieta cetogénica en detalle te puede hacer ganar grasa vamos a tener que entender un concepto de cómo funciona la pérdida de grasa. Que veo muchas veces en comentarios o en mi academia interganactic donde hago todos mis cursos que probablemente las personas no entienden bien el concepto de pérdida de grasa. Confunden lo que es la oxidación de grasa y la pérdida de grasa. Efectivamente cuando una persona está haciendo dieta cetogénica debido a la disminución en sangre de hormonas como la insulina porque la persona está limitando su cantidad de carbohidratos, una persona puede pensar, oh wow, si estoy entonces con cantidades de insulina bajísima en sangre voy a estar constantemente usando mis grasas como fuente de energía y entonces estar constantemente perdiendo grasa. Pero entonces ¿cómo es posible que haya gente que gane grasa con dieta cetogénica aunque estas personas no ingieren nunca carbohidratos, no ingieren nunca alcohol, no fumen e incluso a veces hacen ayuno intermitente y entrenan? El hecho de estar haciendo dieta cetogénica efectivamente disminuye los niveles de insulina y sube los niveles de glucabón y esto va a generar por parte del hígado la formación de cetonas particularmente de beta hidroxicultirato que es una de las cetonas que tiene múltiples efectos antioxidante, antiinflamatorio sobre varias de nuestras células a nivel muscular, a nivel del corazón, a nivel del cerebro y es por ello que la dieta ceto se lleva usando en un abanico de enfermedades neurodegenerativas como por ejemplo es la epilepsia ni te hablo en conocimiento de causa porque yo soy una persona epiléptica y esto es lo que la gente confunde los beneficios del beta hidroxicultirato sobre la saciedad, sobre la ansiedad y la pérdida de grasa. No es porque un tipo de nutrición aporte beneficios a nivel metabólico que sí o sí te hará perder grasa porque efectivamente con los niveles de insulina más bajo vas a oxidar más grasa, es decir que tu músculo va a usar más grasas como fuente de energía ya que uno estás ingiriendo más grasas desde tu alimentación metiendo más aceite de coco, más aceite de oliva, más frutos secos, más aguacates, más chorizo, pero esto no implica que obligatoriamente pierdas grasa. No es lo mismo perder kilos de grasa que oxidar grasa por parte de tu corazón, por parte de tu músculo. Cuando hablamos de pérdida de grasa necesitamos una segunda condición que es el déficit calórico, es decir que para generar esta pérdida la persona tiene que encontrarse en una situación donde está gastando más que lo que está ingiriendo. ¿Y por qué? Porque la pérdida de grasa no sólo depende de las hormonas, de la insulina, del glucadón, de la testosterona, sino que también depende de este déficit calórico y es juntar las hormonas con este déficit o mejor dicho el déficit que va a generar este cambio hormonal disminuyendo los niveles de insulina, aumentando los niveles de adrenalina durante el entrenamiento, durante el momento de ayuno, incluso generando cambios a nivel del intestino, mejorando la microbiota cuando la persona está haciendo correctamente la nutrición, que se van a ejercer cambio a nivel hormonal y son estas hormonas que van a permitir entonces a lo largo de la semana poder estar perdiendo grasa. ¿Y cómo hacer para que esta pérdida sea mayoritariamente de grasa y no de músculo? Entrenando pesas. En una pérdida de grasa lo ideal es que la persona entrene pesas, sea crossfit, entrenamiento de hipertrofia, ¿para qué? Para retener al máximo la cantidad de masa muscular y aumentar al máximo la pérdida de grasa. Y esto es posible, hacerlo con dieta ceto y es por ello que recomiendo yo hacer más una dieta ceto alta en proteínas porque la proteína sacia muchísimo más que la grasa, aumentando hormonas que pueden ser como por ejemplo la colicistoconina u otros péptidos como el GLP-1 que han demostrado aumentar la saciedad. Así es por ello que suelo recomendar como en mi programa keto optimizado de nutrición, entrenamiento, suplementación para todo el año, como usando una dieta más alta en proteínas, aunque sea cetogénica, esta saciedad llega antes y como la persona se encuentra más saciada, pues entonces va a estar ingeriendo menos kilocalorías. Si la persona hace ceto haciendo todo perfecto, incluso ayunando o entrenando y se pasa de caloría al final de la semana, va a estar aumentando su porcentaje de grasa porque no solo son las hormonas que cuentan en la ecuación, sino también las calorías. Si las calorías no existen, entonces esto infierre que los electrones dentro de una misma molécula de carbonos, de oxígeno, de nitrógeno, que son las moléculas que componen los alimentos, no existen, ya que las calorías son definidas por la energía que está comprendida entre los enlaces de dos átomos. Entonces, ¿las calorías existen o no? Probablemente sí, porque estas moléculas siguen restando los alimentos. Número 2. ¿Cómo puede haber hoy en día estudios demostrando que dietas incluso más altas en calorías hacen perder hasta más cantidad de grasa? Como es un estudio de Kevin Hall donde han comparado una dieta más alta en carbohidratos con una dieta cetogénica y en la misma cantidad de tiempo, era un estudio randomizado, las personas que comían más alta cantidad de cargos perdían más cantidad de grasa, porque las personas que comían esta dieta más vegana se saciaron más por el aumento de fibra, acabaron comiendo muchísimo menos kilocalorías que los que estaban en dieta ceto y han perdido más grasa, a pesar de que al final del estudio estaban con niveles de insulina más altos que los de la dieta cetogénica. Dentro de la dieta cetogénica estándar de toda la vida, que es muy muy alta en grasa, 70-75% de grasa, no le veo tanto el sentido meter tanta cantidad en grasa, sino probablemente hacer una dieta cetogénica más alta en proteínas en fase de pérdida de grasa, porque la proteína sacia más que la grasa. Si yo llego a saciarte con dos comidas al día, o tres, o si quieres hacer una como yo, metiendo más proteína, voy a tener más probabilidad en saciarte y entonces generar este déficit calórico, sin que te des cuenta si tú te sacias con proteínas, verduras e incluso las tetonas que te da la dieta cetogénica. Si te sacias, al final del día, comiendo una cantidad de comida que te van a aportar nutrientes, vitaminas, minerales, entonces, si te sacias indirectamente, estás generando este déficit calórico, pero en ningún momento has contado kilocalorías. Has ganado grasa con dieta cetogénica, a lo mejor es porque te has pasado con la bolsa de frutos secos, o a lo mejor es porque te has pasado con la cantidad de mantequilla, de aceite de coco, de ghee, durante demasiados días, has acabado ingiriendo sin querer 4.000 kilocalorías, cuando tu gasto energético ha sido de 2.000, no te has movido lo suficiente y tu cuerpo no necesitaba tantas kilocalorías. Has pasado tu rato comiendo mucho bacon, chorizo, mantequilla por todos lados, pero como había este exceso de energía, pues al final, tu cuerpo, a pesar de tener insulina baja, nunca recibiendo cargos, ha estado generando más grasa todavía. Espero que este vídeo te haya sido de uso. Soy Filugo, farmacéutico, como siempre, mandándote mucho amor y mucha fisiología, te mando un abrazo intergaláctico, nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias.